He venido a pagar lo que debo, por mi pie vengo yo señor juez El delito que yo he cometido, lo he venido a pagar otra vez Mi conciencia jamás va tranquila, voy pagando muy caro a la vez Hay un niño que llora en mi oído, me reclama el derecho de amar Si me dice mataste a mi madre, no dejaste mi vida llegar Va pidiéndole a Dios la justicia, la justicia se deja escuchar A ese niño le trunque la vida, unas horas faltaba el nacer Música Música